Javier, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, una de la tarde en Venezuela, 12 del mediodía en los Estados Unidos. Oigo ese tema de México, de las canciones estas de los que usan mucho los mexicanos, porque toda la vida nosotros veíamos estas historias de los mexicanos, de los guatemaltecos, de los hondureños, nicaragüenses, cubanos, pero jamás pensamos nosotros que íbamos a vivir esta situación. Javier, tuviste cuatro meses en el paso, ¿qué no viste? Cuéntanos un poco esa experiencia a todo nuestro público, Javier Medina. Bueno, gracias Ángel. Y creo que no solamente quienes nos hemos dedicado a estudiar este tema, desde el punto de vista legal, jurídico, político, sociológico incluso, pienso que los venezolanos, muchos venezolanos, de a pie, que ha tenido que cruzar el desierto con media cantiplora de agua y una brújula dañada, no solamente el desierto de Arizona, del Paso, también el desierto que une a Perú, a Chile. Bolivia con Chile. Bolivia, la selva amazónica, la selva que conecta Colombia con Panamá, que es terrible. Ya no solamente los venezolanos se están viniendo vía aérea por la frontera, sin decir que ya no se vienen por la vía de tener una visa de turista, sino que ahora se está uniendo el venezolano a las caravanas, a las famosas caravanas de inmigrantes de Centroamérica, los que conocemos como las famosas caravanas aquellas que se producen cada año y que siempre son encabezadas por Guatemala, por ciudadanos de Honduras, de El Salvador, pero que también ahora los venezolanos suman un grueso importante de esas caravanas, pero también los haitianos, los brasileros y los colombianos. ¿Y los cubanos también se están viniendo? Sí, ahora nuevamente tenemos una ola importante o una avanzada importante de cubanos que, por cierto, hacen llaves, muchas llaves con los venezolanos. Mira, permíteme saludar a Miguel Bollero desde Italia y la diputada Marianela Salazar. María, sí, iba a decir Marianela Salazar. Marianela Fernández, disculpa, Marianela, ella está en Atlanta. Saludos a todos. Saludos a Marianela, saludo a mi amiga y hermana, colega, Marianela Fernández, una guerrera. Definitivamente, Marianela presidió el Consejo Legislativo cuando me tocó ser parlamentario conjuntamente con ella. Libramos muchas luchas. Fíjate una cosa, Javier, porque yo aquí en Miami me consigo todos los días venezolanos o latinoamericanos que han llegado por esa vía, pero cada vez más venezolanos y están como pendientes. Hubo un momento, yo te comentaba a ti en off, en días pasados, te comentaba de que saludos a mi tío en Campa, Florida, Humberto Pelé. Mira, yo te comentaba que hay diversos sitios donde entrar a los Estados Unidos. Dicen que hay unos más flojos que otros. Hay unos que son muy duros para entrar y otros muy difíciles. Yo tengo un primo que está en Houston, un pelotero de los buenos, jugó en equipos de triple A y se vino. Y gracias a Dios estaba jugando para la universidad de no sé cuál universidad en Texas y le tocó vivir un territorio. No, no, más flojo, más flojo, más flojo, no, digamos que son más flexibles. Más flexibles. Son flexibles porque por la condición del estado, por ejemplo, California, que es un estado santuario, conocido como las ciudades o estados santuarios. Igual que, por ejemplo, las condiciones de un migrante en New York no es la misma que vive incluso en Florida, ¿no? Por ejemplo, los procesos migratorios que se viven en New York, en California, no son los mismos que se viven en Texas. Desde el punto de vista estadístico, los casos que se aprueban, los casos de asilo que se aprueban, los más altos, según la estadística, son los de New York y los del estado de California. Estados como Luisiana, incluso como Chicago, también tienen una estadística importante, pero Chicago sigue siendo un poco difícil. Pero es una ciudad que tiene, de alguna manera, mucho afín hacia la diversidad migratoria, ¿no? Pero Texas, a pesar, fíjate lo incongruente, ¿no? Texas, a pesar de ser un estado que su esencia es migrante, sobre todo la influencia mexicana, pesa mucho en el estado de Texas, pero que es un estado muy conservador con relación al tema migratorio. De hecho, Ángel, y a los que nos están escuchando, ustedes saben que a partir de este lunes 6 se formalizó nuevamente el MPP, que es un protocolo de protección, entre comillas, al migrante, y ese se conoce como el famoso Quédate en México, que lo implementó la administración Trump a partir de enero de 2019, como respuesta a lo que fue su promesa de campaña, ¿no? Que era detener el tema, digamos, de la ola migratoria, conjuntamente con el famoso Muro Trump. Bueno, fue el fiscal general del estado de Texas, republicano, afín a Trump, que introdujo, solicitó también, estimulado por el gobernador de Texas, Trump también, al juez federal, a un juez federal de Texas, también nombrado por Trump, por cierto, a pesar de que, digamos, aquí sabemos que hay independencia de poderes, porque igual la administración Trump no pudo hacer todo lo que le quiso hacer con relación al tema migratorio, porque el sistema judicial no se lo permitió. Pero bueno, fue una orden federal, la administración Biden intentó bloquearlo a través de la Corte Suprema, la Corte Suprema negó esa posibilidad, ratificó la medida, ratificó la orden del juez federal de Texas, y, bueno, el gobierno de Biden, la administración Biden, se ha visto obligada, obligada, por orden judicial, restablecer el MPP. ¿En términos prácticos, para que la gente nos entienda? No, quédate en México, quédate. ¿Cómo van a poder entrar a Estados Unidos? No, fíjate. El problema consistía, en la administración Trump, y a mí me tocó lidiar con muchos temas de esto, de que la persona, la familia, incluso la familia, esposa, los que como vinieran, solicitaban asilo, llegaban a la frontera y eran enviados a México a unos refugios. En México, el Instituto Nacional de Migración le concedía algunos procesados, permisos de trabajo para que trabajaran allá. La gente tenía que alquilar su apartamento, tenía que alquilar cuarto, tenía que alquilar, bueno, le hacen en Ciudad Juárez, le hacen en la diferente frontera. O sea, en Ciudad Juárez, está muy cercana al paso Texas, ¿no? Está a 10 minutos, pero uno ve de donde estaba yo, el hotel, y la base en la que me tocó trabajar, el Folk League, uno veía ahí a Ciudad Juárez. Y mucha gente, pues, pasó desde el 2019, y mucho de ellos no logró ingresar a Estados Unidos, sino hasta 2020, perdón, 2021, incluso. Ahí hubo de todo. Pero, bueno, lo que nosotros queremos hacer, un llamado, es que la gente tenga cuidado con los estafadores de sueños, Ángel, porque hay paquetes que están ofreciendo, yo te resuelvo, yo te pago el MPP, yo te pago esto, en lo que tú vas a pagar, va el pago de los funcionarios de migración de Estados Unidos, yo te garantizo el miedo creíble, con el miedo creíble ya tú tienes el asilo resuelto, y nada de eso es verdad. Hay que tener mucho cuidado, porque hay un proceso. La aplicación del MPP va a tener una particularidad, en esta administración, es que si la persona que va a entrar, demuestra que tiene miedo de que lo regresen a México, porque su seguridad ya, no solamente que lo regresen a Venezuela, sino que lo regresen a México, porque ha sido víctima de los carteles, o de la delincuencia organizada, y que cosa que es cierto, bueno, si lo demuestra, entonces no lo devuelven a México, sino que lo presentan en una corte, o le hacen la entrevista el miedo creíble. Entonces, muy importante, mientras dure, yo creo que no va a durar mucho tiempo, porque la administración no lo quiere implementar. De hecho, apenas se está estableciendo, porque tampoco México está de acuerdo, esto crea un grave problema para México y su frontera, de todo punto de vista, a nivel de seguridad, a nivel económico, porque cuesta mucho dinero el programa. Ya la administración había desmontado toda la infraestructura, y tuvieron nuevamente que montarlo, van a aplicarse, a implementarse en siete estados, perdón, en siete ciudades, en tres estados, básicamente, que es el Texas, en el paso con Ciudad Juárez, en Arizona, y en California. Entonces, por ahora. Pero, ¿de qué volumen estamos hablando? Es muchísima. O sea, yo me quedo asombrado, y perdóname que me salgo del tema, esto demuestra que los venezolanos no le creen a sus políticos, porque a pesar de las elecciones, a pesar de las negociaciones, pareciera que cada vez más los venezolanos que se vienen, y que se suman a una ola, estamos hablando de cuánto, de incluidos latinoamericanos de Nicaragua, de Honduras, de cinco mil, de seis mil personas, ¿de qué volumen estamos hablando? Mira, te voy a decir honestamente, se pierde de vista, no hay, estamos hablando que desde, que se, digamos, desde que llegó la administración Biden, estamos hablando de más de, de diez mil, quince mil, veinte mil personas, que han podido solicitar asilo. Este año, digamos, la expectativa en esta materia se borró, sobre todo la venezolana, ¿no? Pero también la brasilera, también la haitiana, la cubana, como te dije, la, la, la influencia venezolana, entraba, o la migración venezolana, entraba por, los aeropuertos normales, pues, o sea, su entrada era supervisada por, por un funcionario de migración, ya, ya ahora es por la, por la frontera. Recordemos que en este momento, hay una migración forzada, forzada, no se llama, no solamente es una migración, es una, es un desplazamiento, como resultado, de la violencia, que se, y de la persecución, de, no solamente, estamos hablando del hambre, estamos hablando de muchos factores. El venezolano está siendo obligado a desplazarse, a desplazarse, por ejemplo, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Bolívar, donde hay presencia guerrillera, en el estado Zulia, en la parte de la Guajira, donde hay, y en el corredor del sur del lago, donde todos sabemos que hay presencia guerrillera, verdad, de las disidencias de la FARC, están haciendo que los venezolanos se desplacen, por territorio colombiano, se muevan hacia la, hacia la selva, en que conecta con Panamá, por otro lado, que se vayan a, hacia Perú, Ecuador, y terminen llegando a Chile, o sea, es un, de barajuste, no hay, no hay, pues, sobre un, un control sobre esto, incluso, eh, ACNUR, quien es la oficina encargada, por parte de la ONU, para el tema, de los refugiados, eh, oye, no, no, no tiene ya prácticamente capacidad, para, eh, manejar el tema venezolano, y el tema, el tema de los desplazamientos, que, cada día, se producen más, en estos países. Claro, no, no, no nos va a dar tiempo, tratar, tenemos que conversar, en varios programas, en este, también, en el de YouTube, en Factores de Poder, porque hay mucha materia, vamos a tratar de, te voy a tratar de, de, de tocar unos puntos interesantes, ¿qué debe hacer? Fíjate, me llamo a una familia, X, una familia X, me voy, con mi esposa, mis dos hijitas, mis tres hijitas, etcétera, sobre, ¿qué debe hacer esa persona, si está decidida, a ingresar, a los Estados Unidos, por la vía de la frontera? ¿Tiene posibilidad? Si tiene posibilidad, ¿qué debe hacer esa persona? Porque, igual, está decidido hacerlo, no aguanta el hambre, no aguanta la situación, en Venezuela, Javier. Mira, hay una, hay una, recordemos, y recuerda que, el asilo, y el refugio, está sustentado, en la Convención del 51, el Pacto de Inebre del 51, que se estableció, como resultado, de la persecución, en contra de los, de los judíos, y que fueron peloteados, por toda Europa, y que nadie los quería recibir, y, se acordó, en esa convención, que, nunca jamás, volviera a pasar, una, una circunstancia, como esa, terrible, pero, solamente, para ese momento, se estableció, para Europa, y, a través del protocolo 67, se extendió, para todo el mundo, bueno, Estados Unidos, pues, es parte, de ese protocolo, y de esa convención, y, lo que se aplica, pues, en función de la convención, la protección al refugiado, pero, cada país, tiene, digamos, la, a través de sus constituciones, de sus leyes, la protección de sus fronteras, y la protección de sus ciudadanos, y también las políticas migratorias, Estados Unidos tiene, unas políticas migratorias, que, si se quiere, en este momento, han sido un poco, ortodoxas, pero, también, que, se han quedado en el tiempo, ¿no? Las últimas, reformas, la más importante, fue en la administración, de Riga, y, progresivamente, se han venido, haciendo algunas cosas, en esa materia, a través, de los TPS, el primer TPS, que se aprueba, fue, para, para El Salvador, y, ya en este momento, hay, 11 países, incluyendo a Venezuela, con TPS, que es un estatus, de protección temporal, y, con, para darle ciertas condiciones, a los, a los, a los, a los inmigrantes, voy a la pregunta, que me hiciste, mira, primero, que, yo en lo particular, no puedo, porque además, que no es una asesoría legal, ningún abogado, acá, allá, en cualquier lado, le va a decir a alguien, véngase por la frontera de un país, porque recordemos que, cruzar una frontera, de forma ilegal, es un delito, en este país, un delito federal, de hecho, cuando tú entras, a la, a la, por la frontera, de forma ilegal, si tú no te entregas, eh, por los canales regulares, ellos, por supuesto, te, y ya de, de arrancada, te imputan un delito de violación, pues, a, a la soberanía, y a los, y a los espacios, a las gratuías, eh, y de una vez, por supuesto, te dan una orden de deportación, eso no quiere decir que te deporten de una vez, en consecuencia, la gente tiene que estar, eh, consciente, de que, no lo, van a recibir, sí, véngase, véngase a la frontera, véngase por aquí, a través del río Bravo, que está bien que lo hagan, no, no está bien, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, pero, cuando usted es perseguido, cuando usted es un desplazado, cuando usted está siendo forzado, cuando usted se le está violando los derechos humanos, cuando usted está huyendo de la persecución política, por raza, por género, por religión, usted tiene un derecho, eh, universal, humano, que es que un país le dé protección, le dé refugio, y eso es lo que hace, no solamente Estados Unidos, también lo hace Europa, lo hace todo, en todo el mundo, y este país, bueno, lo que hace es, si usted demuestra, le demuestra al funcionario que usted está siendo perseguido, que usted tiene unas condiciones de persecución, pues, él le da un ingreso, y él tiene discrecionalidad, porque la ley se lo da, de decir, bueno, sí, le pongo un grillete, le pongo un GPS de teléfono, le pongo, lo saco bajo fianza, etcétera, etcétera, o le pongo, o le doy una medida humanitaria, al venezolano, de alguna manera, se le está tratando, con, entre comillas, con ciertas, eh, condiciones especiales, eh, de 10, que, que, deportan, oye, solamente, uno pudiera ser venezolano, los venezolanos normalmente entran, pero recordemos que también la administración de Bahía ratificó el título 42, que lo implementó la administración Tron, del título 42, en aquella política, que protegía al país, por temas de, de la pandemia, y que, era una deportación expedita, sin pasar por una corte, eh, bueno, la administración, ha ratificado esa, esa política, y han deportado, a muchos, eh, por cierto, a los haitianos, sobre todo, pero también a los cubanos, y ustedes, de algunos venezolanos, que han deportado con esta, con esta política del título 42. Además de que es difícil también demostrar, eh, los antecedentes, porque tenemos que decir esto, a pesar de que somos venezolanos, ha pasado en Perú, y en otros países, la gente buena emigra, pero también la gente mala, ha emigrado, yo me he sorprendido, que en Texas, por cierto, he visto algunas de las bandas, o conozco, de algunas personas, que me señalan a bandas, de las que estaban organizadas, en Venezuela, por ejemplo, el tren de Aragua, está en Texas, la banda de los Melianes, está también en Texas, ¿no? Esos son comentarios, entre venezolanos, ahora, pregunto yo, corrígeme si me equivoco, una persona, que emigra, solicita asilo, si lo hace, sin ser detenido, por ejemplo, mi caso, en mi caso, yo hago una solicitud, de asilo, yo no necesariamente, tengo que ir a una corte, porque yo entré con visa, entré legal, ese es el asilo afirmativo, exacto, en el caso tuyo, el que entra por la frontera, entra ya de inmediato, con asilo defensivo, exacto, ese sí tiene que contratar, un abogado, o tener asistencia legal, tiene necesariamente, que tener asistencia legal, para, pagada, porque el Estado, no se lo paga, tiene que pagarlo, de su, de su petulio, de su bolsillo, y, por supuesto, armar todo el caso, con las evidencias, con las, eso tiene un costo, eso tiene un costo, por eso es que nosotros, nos estamos organizando, Ángel, para, ya en las próximas semanas, con un grupo de, de abogados, de amigos, para legales, de los derechos humanos, vamos, a lanzar, una ONG, en defensa de los derechos humanos, para los migrantes, para nosotros, certificados, en el departamento de Estado, y en las diferentes instancias, con el tema migratorio, para poder, tener la cualidad, y, ir a los centros de detención, para poder representar, a muchos migrantes, y que no sigan, siendo estafados, engañados, por la gente, inescrupulosa, que se han dedicado, pues, le cobran, solamente por una llamada, y a veces no es necesario, que la gente pida un abogado, en los centros de detención, porque, bueno, si le hacen la entrevista, es miedo creíble, claro, hay necesidad, porque hay que pagar, hay que pagar, hay que el abogado, tiene que enviarle, un escrito, al oficial, y solicitar, la medida humanitaria, pero también, las diferentes organizaciones, no gubernamentales, que estén calificadas, que estén certificadas, lo pueden hacer, pero la gente, tiene que saber, que es que no van a llegar, porque todos los casos, no son iguales, no por el hecho, que a una familia, a una persona, lo soltaron, no le pusieron GPS, no le pusieron fianza, a 10 más, se lo van a hacer, eso es aleatorio, es muy particular, y son casos, muy, muy excepcionales. Claro, además de que la persona, también en este país, tiene mucha fuerza, creo que tú eres, también paralegal, los paralegal, aunque no pueden asistir, en juicio, ayudan muchísimo, en los casos de asilo, y son, muchísisimos, como diría el Chavo del Ocho, más económicos, que contrataron, pero en el caso, fíjate bien, en el caso nuestro, los paralegales, prácticamente, lo que son, o somos, preparadores, de formas, ok, no asistimos, al menos que estemos, asociados, a un escritorio jurídico, a un bufete, a una oficina de abogados, asistimos, a los abogados, que están, digamos, certificados, y que además, que están certificados, para los estados, donde van a ejercer, o donde van a proteger, donde van a, atender su cliente, porque de paso, yo puedo ser abogado, del estado de Florida, pero, de pronto, si no estoy, registrado, en Texas, no puedo ejercer en Texas, lo que llaman, la barra de abogados, lo que llaman, exactamente, lo que llaman, la barra de abogados, abogados, que aquí, aunque la gente no lo crea, es necesario, estar inscrito, en esa barra, la de la Florida, es muy fuerte, una barra, es muy fuerte, entonces, pero, por eso es que es importante, que la gente sepa identificar, que cada caso, que cada caso, es muy particular, cada, digamos, proceso, muy particular, cada estado, es muy particular, cada centro de detención, es muy particular, y no es lo mismo, estar en un centro de detención, en California, incluso en Texas, que está en el Louisiana, o en Mississippi, la gente que nos está escuchando, sabe lo que habla, y, y, y de eso, es que nosotros, tenemos que alzar la voz, tenemos que, no podemos quedarnos callados, callados, que el miedo, no, no, no paralice, tenemos que romper, las cadenas del miedo, porque no se puede seguir, explotando, al migrante, aprovechándose, del, 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 la situación, de la crisis del migrante, para, bueno, sacarle provecho, porque sabemos que, lamentablemente, las crisis políticas, las crisis humanitarias, las crisis de desplazamiento, y de migratoria, son un negocio, para propio y extraño, y eso es lo que se ha convertido, la crisis venezolana. Eso es muy importante, eso es muy importante, lo que tú estás diciendo, porque aunque la gente no lo crea, aquí en los Estados Unidos, el hecho de que tú seas indocumentado, no menoscaba el ejercicio de tus derechos humanos, es decir, no te puede flotar en el trabajo, no pueden abusar de ti, y fíjate el caso, novedosísimo, que acaba de aprobar, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde los migrantes con Green Card, con residencia, van a poder votar, después de 12 años de lucha, de lucha, pueden votar, por lo menos a nivel municipal, esto va a cambiar, en este país. Bueno, eso pasa en Nueva York, que es una ciudad, eh, santuario, y que es muy flexible, parece, por eso es que, uno de los estados, donde, el nivel de aprobación, de asilo, es muy alto, es un 70%, es el más alto, del país, del país. Ahora, ahora, Javier, no me quiero, quiero, por supuesto, ya estamos llegando al final de la conversación, tendremos que conversar nuevamente, porque hay muchas cosas que quiero saber, y que sé que la gente quiere saber, eh, ¿qué ha hecho? A veces uno se pregunta, porque no he encontrado una respuesta, lo tengo que decir así, satisfactoria, ¿qué ha hecho el gobierno interino, con todo el dinero que ha recibido, por los migrantes venezolanos? Porque, con todos los que he hablado, y mira que, bueno, tú sabes que en Florida, hay bastantes migrantes, que han entrado por la frontera, ninguno me dice, que le han entregado una bolsa de comida, una asistencia, no los han visitado, ¿cuál es la verdad, o cuál es la especulación, la mentira de ese tema, Javier Medina? Bueno, mira, lamentablemente, hay una opinión, de la comunidad, de inmigrantes venezolanos, que es negativa, yo, casi indefendible, a pesar de que ciertamente, se han hecho, vemos que, han tratado de hacer, cierto esfuerzo, pero, se ha podido hacer más, hay que hacer presencia, no solamente, eh, mostrar algo por redes, no solamente, hay que hacer presencia, hay que tener un gran equipo, en todo el país, ellos tienen la manera de hacerlo, porque tienen la posibilidad, y aquí, yo sé que tú estarías a la disposición, Marianela, que está en Atlanta, en Atlanta, Georgia, yo que estoy acá, en Orlando, que tenemos experiencias, que conocemos sobre este, sobre el activismo, en materia de los derechos humanos, podemos, pero, pero no llaman, no organizan, la gente, por sí sola se organiza, y van a ellos a pedir ayuda, pero, están muy cerrados, muy herméticos, y no puede seguir, eh, estando secuestrada, la embajada, de Venezuela, porque, es lo único, el único espacio, que los venezolanos, tienen, pero también, lo que nos sale, es organizarnos, nos sale organizarnos, y exigir nuestro derecho, tanto, a los representantes, del gobierno interino, como, a, el propio, la propia administración, de Biden, sea Biden, sea quien esté, y, por supuesto, a los senadores, los senadores, hay que promover, la ley de ajuste, eh, venezolano, como la ley de ajuste cubano, y hay un movimiento, que se está creando, que se ha creado, para promover esta ley, ya sabemos que, con la, con la reforma, eh, la tercera, el tercer intento, que hay, no hay nada, para los venezolanos, no hay, no hay nada, eso es, prácticamente, prometió, mucho en campaña, algunos venezolanos, cercanos a Biden, que iban a, a promulgar una ley, o había posibilidad, de promulgar una ley, donde los, tepecianos, por ejemplo, pudieran obtener, la residencia, o la nacionalidad, eso, pero, no, lo que pasa, que, que, en la primera, fíate, los, los demócratas, tienen 50, tienen mayoría en el Congreso, y tienen 50, eh, senadores en el Senado, con, la vicepresidenta, hay un mecanismo, que se llama reconciliación, que, se puede, solamente, con los 50 senadores, más, la, la vicepresidenta, que rompe, que, digamos, que, que hace mayoría, eh, poder, eh, aprobar un proyecto de ley, pero, hay una instancia, que se llama, la parlamentaria, que es una persona, en este momento, es una señora, que, es la encargada, de revisar, la parte jurídica, la parte legal, la viabilidad jurídica, de los proyectos de ley, ya la primera propuesta, y la segunda, fueron rechazadas, por la parlamentaria, ok, la tercera, está en revisión, la, la reforma migratoria, se incluyó, en el proyecto, de infraestructura, a través de, de una propuesta, social, ok, eh, pero, que, no le siguen, no le siguen viendo viabilidad, eh, la última propuesta, que hay, es, la de darle, eh, se llama, que ya estaba implementado, el registro, que fueron los años 70, y 80, era muy viejo, eh, ahora, eh, a partir del 2011, si se aprueba, de, primero de enero, de 2011, hacia atrás, para, eh, darle permiso de trabajo, los documentados, darle permiso de trabajo, más por cinco años, con derecho a renovación, renovación por cinco años más, y posiblemente, un parón de viaje, en el mismo permiso de trabajo, pero, ahí no, ahí no estamos, porque los venezolanos, tienen un historial, activo, de entrada a este país, desde el 2015, 2014, 2015, 2016, con mucho, con mucha fuerza, a partir del 2017, nosotros, no, no, no entramos ahí, seguimos el TPS, lo ideal, lo ideal, es que el gobierno, vaya en enero, pueda decir, le voy a, porque el, en el caso del TPS, se amplió hasta septiembre, poder, poder registrar, pero, se mantuvo, que, que fuese, los que hayan entrado, antes del 9 de marzo, del 2021, lo ideal, es que, dijera el gobierno, bueno, hasta el 31, y los que entraron, hasta el 31 de diciembre, del 2021, pudieran, eh, tener el beneficio, del TPS, eso no ha sucedido, una segunda, una segunda oleada, del TPS, vamos a decir, exactamente, y nosotros, tenemos que movernos, en función de eso, lo que, lo que, nada va a ser, nada va a ser, la gratis, hay que moverse, hay que organizarse, yo te pido, yo te pido Javier, que ustedes también, en esa ONG, eh, organizar también, porque hay mucho estafador, hay mucho abogado, por lo menos, tener una, una serie de abogados, que ustedes puedan recomendar, yo sé que eso se presta, a veces, a situaciones, pero por lo menos, que, que haya alguna, de los que, de los que, se rayan, y ya eso, excluirlos, de ese listado, Javier, muchas gracias, por haber estado, conmigo, este programa, se llama, se aclaró, este programa, se llama, aquí tan serio, porque, salvo el tema de hoy, que era muy serio, por lo general, tratamos temas, sin formato, legal, sin formato, centrado, perdón, entonces, para eso, tenemos los otros programas, se pueden conectar, conmigo, a través de mis redes, Alberto Medina Consultor, donde, o pegado, Alberto Medina Consultor, Medina Consultor, hay también, número de teléfono, me pueden escribir, ahí están, todas las recomendaciones, que yo pongo, hay que hablarle, también mucho al migrante, para que no, no cometa errores, porque, un error aquí, un mal paso, le puede costar, una deportación, desde, con manejar, irregularmente, todo, hay muchas cosas, que no, que pueden ser, una amonestación, o lo que conocemos, como huerne, pero también, otros que pueden ser, felonías, y que son, sabemos que son delitos, son críticos, y que para cualquier efecto, puede afectar su proceso, también vamos a hacer, esas recomendaciones. Muchísimas gracias, al doctor Javier Medina, por haber estado con nosotros, vamos a seguir conversando, con él, en próximas oportunidades, a todos ustedes, será hasta una próxima oportunidad, el lunes, en el canal de YouTube, el lunes, al mediodía, de nuevo acá, el sábado en la noche, no sabemos, si vamos a hacer programas, porque tenemos, unas actividades laborales, porque lamentablemente, tú sabes, que uno aquí, tiene que moverse, para conseguir las cosas, ustedes, por supuesto, Gracias por ver el video.